Sí, bueno, vale, la verdad que sí. Sirvió para clasificar primero, ¿no? Que era el gran objetivo del grupo. Hoy terminar primero, poder ganar nuestro partido. Y bueno, creo que lo hicimos de buena manera. Creo que jugando un buen partido. Y bueno, contentos, preparando para la etapa final del campeonato. Bien, en cuanto al partido de hoy, lo bueno también es que lo pudieron abrir rápido. Y después nos aflojaron, que eso también marca la característica del equipo. Correr, presionar durante los 90 minutos. Sí, bueno, era la idea un poco del partido de hoy. Más allá del resultado, prepararnos para lo que viene, ¿no? Ya con el clima ya cambió, ya hace calor. Por ahí el sol estaba un poco fuerte. Así que, más allá del resultado, de ganar, de perder o de ir empatando. Era tratar de prepararnos para lo que viene. Y bueno, eso es lo que se vio en el partido. Bien, y ahora viene lo que se dice lo más lindo. Una instancia que ustedes conocen también muy bien. ¿Se sienten bien para lo que tiene que ver con los cruces? ¿Se sienten cómodos? ¿Sienten que de alguna manera encontraron la vuelta al nivel de ustedes? Sí, son partidos y etapas que nos gusta jugar, que estamos preparados y acostumbrados a jugarla. Bien, en principio les toca Libertad de Nelson, bueno, seguramente les va a tocar preparar, conocer un poco más de rival y demás. Sí, bueno, esta primera etapa, viste, siempre te toca con equipos de otra zona, que en el año no te toca enfrentarlos. Así que, bueno, los DT creo que ya estarán estudiando un poco el rival y en la semana prepararlos, estudiarlos un poco. Y bueno, prepararnos nosotros de la mejor manera, con nuestras armas y ir a hacer lo mejor que tenemos. La última, Pepe, ¿a quién se le dedica estos dos goles y esta gran clasificación? Bueno, como digo siempre, vale, a toda la gente que apoya, a toda la gente que siempre está, en las buenas, en las malas. Por ahí cuando uno no le toca convertir, que esas rachas están también, siempre están apoyando. Así que, bueno, para mi familia, para mis amigos acá del club, mis compañeros y para toda la gente del club que está apoyando siempre.